Muy buenos días, en la mañana de ayer tuvimos la primera reunión de manera virtual con todos los integrantes de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos. Nos acompañaron todos los presidentes de comuna e intendentes que integran la misma para presentar formalmente la nueva línea de créditos que va a estar ofreciendo la asociación, los créditos COVID-19, que van a venir a dar una mano para poder paliar esta difícil situación que atravesaron muchas pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios, que no fueron exceptuadas para poder llevar adelante sus actividades en el primer decreto de necesidad de urgencia nacional. Las empresas que van a poder acceder a este beneficio son empresas que estén inscriptas en AFIP con una antigüedad mínima de dos años y monotributistas a partir de la clase C. Solamente van a quedar excluidos quienes hayan sido beneficiarios por el ingreso familiar de emergencia. Los montos van a ser de 10.000 hasta 100.000 pesos con un plazo de 18 meses, con 6 meses de gracia y 12 meses para poder devolver capital más intereses, con una tasa del 13,5% anual. La fecha de presentación de estos créditos tiene un tope máximo del 20 de mayo, la primera etapa. Vamos a ir analizando junto con la comisión directiva de la asociación los distintos créditos que vayan llegando para poder darle una pronta respuesta a toda la gente que realmente está necesitando este crédito. También quiero aclarar que desde la Asociación para el Desarrollo continuamos con la línea tradicional de créditos para emprendedores productivos que crean y tengan la necesidad de poder recibir esta ayuda de la asociación. Así que la verdad que lo que quiero hacer es invitarlos a todos los que tengan la necesidad de obtener alguno de estos beneficios, que se acerquen a su comuna o a su municipalidad para que la persona encargada los pueda asesorar y podamos empezar a trabajar cuanto antes con esta nueva línea y con la línea tradicional. ¡Gracias!